¿Qué tal amigos? Bienvenidos a International Report of 24 Awards. Estamos en la celebración de San Patricio y me encuentro con Hugo, la mente creadora de una franquicia que está dando de caldara en Miami. Se llama Pink Paloma, así como lo escuchan. Debemos que sea el mismo Hugo que nos describa cuándo se formó la franquicia y cuáles son los platos exquisitos que ofrecen al público. Y aparte de eso es netamente venezolano. Bienvenidos a la pantalla de International Report. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años en el mercado? Cuéntame. Hola, saludos a todos. Bueno, tenemos ya casi tres años en el mercado. Somos una franquicia que se llama Pink Paloma. Tenemos tres conceptos, entre ellos comida mexicana, venezolana, pizza. Tenemos de todo, poco americana. Y bueno, básicamente estamos aquí ubicados en Wynwood, Miami. Excelente. Vamos para acá para que la gente vea la pantalla. Ok, quiero mostrarles esto. Miren ustedes. La tecnología es haciendo acto de presencia. Un hombre netamente organizado, full empresario. ¿Cuáles son los platos favoritos de la gente según la pantalla? Aquí en la pantalla, bueno, las Chicken Wyns. Son uno de nuestros best sellers. También las pizzas. Mi favorita en este caso es la Mclover. Ok, la Mclover, la pizza que cuando tú vengas para acá, mira Hugo, dame la Mclover. ¿Qué lleva la Mclover? ¿Cuál son los ingredientes? La Mclover lleva queso, pepperoni y salsicha italiana. Y también le colocamos un toque del peso ahí donde está ahí para que se dé un toque bueno. Muy bien. ¿Cuál es el secreto del éxito para triunfar en un país como Estados Unidos? Porque eres latinoamericano de Venezuela y ya estás acá con un sueño. Lo lograste. ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, yo creo que más que un secreto es el trabajo, juro. Y levantarse todos los días con buen pie y echarle ganas a la vida. Y si de repente algo no te sale ningún día, hay que seguir hacia adelante con constancia. Díselo ahí. Te paras y no va nada. Si, 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 adelante que lo va a lograr. Ok, vamos a hacer otra toma por aquí, ponte por aquí. Muésta a la gente, muésta a la luna, muésta a la luna, muésta a la luna. Porque está grandísimo. Hay mucha gente que espero para verte. Por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien, finalmente, las redes sociales. Las redes sociales es Depín Paloma en Instagram. Por ahí nos pueden ubicar. ¿Alguna tienda física en particular? Estamos aquí en WeWood Marketplace. Ok, recuerda, aquí, aquí, aquí. No te lo puedes perder. Este es nada más y nada más que un tremendo empresario. Dándole y el amor y entregando lo mejor de la gastronomía. Tanto venezolana como internacional. Despídete de tu público en Venezuela y de toda Latinoamérica. Vaya a todos, nos vemos por ahí en YouTube. Saludos, bye. Gracias, gracias.